Estoy tan acostumbrado a estar vivo, recuéntame y mandame vuelo. No vuelo, no tengo miedo, nadie me ha podido alcanzar. La casa del colibrí se ha escuchado la última palabra. Nadie recuerda exactamente cuando me vieron por última vez cazando con las manos conejos de fuego en la oscuridad. O una greca palpitante de siete líboras. En el fulgurante bar de Arminada sólo me recuerdo. Pues del eclipse de sangre ya casi ingentes son. Aquí donde llueve tierra los signos están rotos. Solotl bajó al infierno en forma de verde. Quedan las casas y los indios colgados en el viejo. En el espejo humeante soplan las flautas funerarias. En el lago del ombligo de la luz. No hay una red. Solo hay que saber cuál es la pregónica correcta. Aprende. La casa del colibrí. 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 La casa del colibrí.